El presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Los Maestros, Rafael Bedoya, anunció que el Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA inició los trabajos en la Cañada Grande de esta localidad luego de los constantes reclamos de residentes. Es oportuno reconocer y dar las gracias al ingeniero Juan Carlos Lantigua, director regional del INAPA, el cual ante los clamores justos de esta comunidad, ante los oídos sordos e inectos de los representantes del medio ambiente, ha acudido en nuestro auxilio enviándonos sus equipos y su personal para salvaguardar de una vez y por todas la salubridad de todo lo que aquí vivimos, pero en especial a una población vulnerable como son los niños, los educandos de la escuela primaria Ana Abigail Mejía. Trabajadores de la entidad aseguran la gran cantidad de basura es la principal problemática. La estamos desviando porque ya este es un problema desde hace mucho tiempo. Como tú puedes observar, la cantidad de basura que nosotros, los seres humanos, tenemos que tener mucho cuidado sobre este asunto, porque la gente, la mayoría de esa gente del área del barrio San Martín, inmediatamente que está cayendo agua, largan toda esa basura y nosotros le estamos haciendo un llamado como instituciones, que vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar nuestra salud, porque está de temprano todos nosotros que estamos pagando todas estas consecuencias. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.